¿Cómo podemos trabajar la parte del email? Que probablemente es una parte que nos va a tocar a todos bastante y que en algún momento vamos a poder necesitar para poder hacerlo. Sé que, sobre todo, lo que más vais a utilizar en muchos casos son emails de carrito abandonado, etc. Entonces, vamos a ver una pequeña secuencia con la que yo suelo trabajar para poder hacerlo bien, ¿vale? Para intentar que esa gente que no te ha comprado, sobre todo como le pasaba a Juan, que tenían un 90 y pico por ciento de perdición en el carrito, pues intentar poder aprovecharla, ¿vale? Que yo creo que es algo que vamos a poder mantener mucho. Así que vuelvo para acá, para donde estaba. Y a mí esto es una cosa que me obsesiona mucho, ¿no? El hecho de decir, vale, que toda la gente que entre a mi página, de alguna manera, independientemente del negocio que sea, sea una persona que de alguna manera yo pueda conseguir algo de ella, ¿no? Si invierto en publicidad, si invierto en tiempo a la hora de hacer un contenido, si invierto en lo que sea para traer a gente hasta mi página web, si invierto tiempo y dinero y esfuerzo en traer a gente hasta mi página, sea lo que sea, a mí me obsesiona mucho la sensación de nunca dar a nadie por perdido, ¿no? Porque al final es muy fácil que alguien llegue, no le guste, o que haga todo el proceso de compra y se vaya afuera, pero que finalmente no nos acabe comprando, ¿no? Entonces siempre intento dos caminos. Por un lado, no sé cuántos de vosotros, y no sé, de hecho, en e-commerce cuánto se estila todo el tema del email marketing, la newsletter, etcétera, que para mí es uno de los canales más rentables que existen, que lo podemos ver. Y luego, por otro lado, también tenemos todo lo relacionado con esas personas que no nos han comprado, cómo podemos recuperarlas, ¿no? Esas que han estado en todo el proceso, que nos han dejado sus datos y que finalmente no lo han hecho. De hecho, esta... Creo que era esta mañana, hablaba con un... Esta mañana o ayer, no me acuerdo exactamente cuándo fue, hablaba con un chico, de hecho estoy aquí cotilleándolo para tenerlo en cuenta. Mira, aquí es. Que el chico es fotógrafo, no tiene mucho que ver, pero le pasaba lo siguiente. Llegaba mucha gente a la web, de hecho lo estoy haciendo ahora una auditoría para ver cómo lo estaba haciendo, y el problema es que tenía una... Él tiene ahora una membresía y está intentando vender cursitos de fotografía y tal para bodas y tal, para que otros fotógrafos se puedan meter mucho en faena, pero el problema que tenía es que la mayor parte de la gente que le llega no les compra. De hecho, esto es una cosa que pasa mucho. Ahora estoy trabajando con el grupo Puts, que es Paco Rabán, Carolina Herrera, etcétera, estamos ahí haciendo cositas, y estamos viendo un poquitín que tiene el mismo problema, ¿no? Que llega mucha gente hasta sus páginas web, pero de las que llegan, muy poca gente acaba comprando, y de las que acaban iniciando el proceso de compra, incluso de las que son clientas, muy poca gente realmente lo que está haciendo es acabar ese proceso, se les va mucha gente. Y si se le va gente que factura 2.500 millones al año, pues nosotros que somos unos pringados a su alrededor, pues evidentemente se nos van muchos más, ¿no? Y lo que estamos trabajando son dos estrategias paralelas. Por un lado, una lista de nutrición, que en realidad es una lista de newsletter simplemente, y por otro lado estamos trabajando toda la parte que es de carritos abandonados, etcétera, para gente que no llega, evitar como, e intentar mantener la mayor parte de la gente. ¿Qué es lo que pasa? Que, ojo, es que tienen muchísimo tráfico, y tienen muchísimos correos recogidos de 800 promociones, 800 cosas que han hecho, pero realmente aquí no están haciendo nada. Y yo es de aquí donde les veo la mayor carga económica. De hecho, cuando trabajo con cualquier persona, yo donde me suelo centrar mucho es en esta parte de aquí, en el email constante, recurrente, porque realmente creo que a la hora de vender no hay nada más potente que el estar constantemente en la mente del cliente. Que el correo electrónico, en muchos casos, es una manera de hacerlo. Quien dice correo, a lo mejor en otros casos es más Telegram, es más WhatsApp, ahora que también se está poniendo de moda. Pero intentar tener ese contacto constante a la hora de hacerlo. Y para aquí, que esto, claro, cuando yo digo que escribo un email al día, la gente flipa porque dice, ¿cómo voy a escribir un email al día? No se trata de escribir un email al día, se trata de escribir todo lo posible sin perder la calidad de lo que estemos haciendo. Pero lo más interesante, ahora luego vamos con el carrito abandonado, pero lo más interesante en esta primera parte es entender cómo podemos hacer buenos emails que atraigan la atención y que permitan llamar mucho la atención. Al final, nos olvidamos que cuando estamos creando cualquier tipo de contenido y para mí el email no deja de ser otro contenido que tiene un enfoque a la venta muy grande, el mayor problema, que además lo veo muchísimo en las tiendas online, es que están demasiado enfocados a venta. En cada correo vamos a vender, pero no se trata de estar vendiendo como de manera directa en cada correo. Juan, que estuvo el otro día en un evento conmigo, ¿cuál fue el principal problema del evento? Que se notaba a lo lejos que nos querían vender desde que habíamos entrado. No nos aportaban valor, nos entretenían y luego nos vendían, sino que desde el primer momento daba la sensación de solo te he liado para venir aquí para venderte la formación que te quiero hacer después. Y de hecho fue una sensación generalizada que tuvo muchísima gente y por eso los resultados probablemente no fueron tan interesantes como podían serlo. Y con los correos pasa lo mismo. Es decir, por un lado está Dominos Pizza que 10 minutos o media hora antes de un partido de Champions te envía un email que te dice oye, pídete 2x1 Pizza que empieza en Madrid, que está de puta madre ese correo, pero la mayor parte de nosotros nunca vamos a acompañar un momento tan especial, por decirlo así, ni vamos a estar en un momento de timing tan potente. Entonces tenemos que buscar una manera diferente de hacerlo. Y al final todo se trata mucho de entretener. En internet nuestro principal enemigo no son otras personas, o sea, otros competidores que también, pero es todo el tiempo, todo el entretenimiento y todas las veces que se puede matar el tiempo de muchas maneras. Entonces ahí es donde yo, ya probándolo con mucha gente, esto es lo que más nos ha funcionado a la hora de elevar tasas de apertura, de elevar tasas de clics y de elevar tasas de venta. De hecho, me estoy entendiendo otra persona, de hecho es muy habitual por lo que voy viendo que yo lo que he estado viendo es que cuanto más alta es la recurrencia con cualquier tipo de cliente, más aperturas hay, más clics hay y más ventas hay. Pero hay que saber cómo hacerlo porque al final tenemos la sensación muchas veces de si vendo todos los días, al final estoy molestando, pero no tiene por qué ser así. El panadero abre todos los días la panadería y vende pan y no molesta. Es evidente. Si alguien te da el permiso para que le mandes correos, al final es como si fueras al panadero y le estuvieras diciendo oye, vente cada día a mi casa y preséntame el pan de cada día para intentar vendérmelo. Entonces os voy a contar un poquitín cómo suelo crear yo los correos. De hecho, no creo ni que haga falta porque el otro día lo estuve haciendo también y creo que os lo puedo enseñar directamente de cómo lo tengo. A ver si lo tengo por aquí guardado. A mí es lo que más con cualquier cliente más resultados me ha dado, pero vamos, con diferencias increíbles. Tengo varios clientes con los que hacemos un email prácticamente todos los días, por no decir, y es la principal fuente de ingresos con muchísima diferencia, pero muchísima, muchísima. Lo peor es que este ejemplo yo se lo he quitado a otro copy que se llama Javi Badolato que un día lo estuvimos hablando tomando algo, ¿sabes? O sea, que un abrazo Javi, sí, que lo sepas, pero justo es un poquito el... Al final es cómo estés haciendo esos correos. Si a ti te llega todos los días un correo que solo te intenta vender, acabas hasta las narices, pero si acabas un correo que te entretiene, que te hace pasar un buen rato, es muy diferente. De hecho, Marina, yo en el mes de este mes de marzo he hecho un experimento con mi lista de correo que es pasar de enviar un correo todos los días a enviar dos. Creo que prácticamente todos los días he enviado dos y he pasado de aperturas de treinta y pico que tenía con uno a superar en todas el cuarenta y pico con dos. ¿Por qué? Porque cuando... Evidentemente, ahora en abril ya no va a haber dos porque yo ya no tengo la cabeza para escribir dos correos al día. para sacar ideas. Pero lo que quiero decir es que la recurrencia, si haces más o menos bien las cosas, no cansa, pero lo tienes que hacer bien. Es decir, el típico correo de... Por poniérmelo a tu ejemplo, mira, acabo de sacar un boli rosa, mañana un boli... Un vestido rosa, mañana un tal rosa, a lo mejor sí que puede cansar porque da la sensación de que te están intentando vender todo el rato. Pero cuando lo entretienes a la gente y le haces pasar un buen momento, todo cambia. Yo en los correos lo principal que hago es contar historias, independientemente del tipo de cliente con el que esté, conmigo, con Escuela Valido que estuvimos en el evento el otro día, cuando lo hemos hecho con EBC, también lo hemos hecho muchas veces así, con Víctor Cúpers que también le hemos hecho email marketing, lo estamos haciendo así, con el tema de los perfumes de ahora, lo haremos también así. De hecho, ya hemos presentado la primera propuesta y el primero es un poco una historia de Angelina Jolie y el segundo es una historia... Porque tenemos como dos canales, uno para mujeres y otro para hombres en función de a quién nos estemos dirigiendo. Lo tienen muy segmentada la lista. Pues en función a cada una le contaremos una cosa diferente y al final ya está un poco la chicha. No tengo clientes que hacemos cosas de gatos y de perros y escribimos historias sobre gatos y perros todo el rato. Al final es saber cómo podemos entretener a la gente y mezclarlo. Y para ello, yo lo que he ido haciendo con el tiempo es ir creando dos criterios para tener en un correo que es, primero, cómo configurarlo a nivel de estructura y luego, cómo configurarlo a nivel simplemente de visión y luego, cómo configurar la estructura de lo que estoy contando para poder hacerlo bien. Para mí, un buen correo es uno que parece la carta a un amigo. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque si abrimos un correo que directamente esté cargado de logos, de imágenes, etcétera, automáticamente se nos enciende la chispa de, hostia, esta persona me está intentando vender otro tonto intentando hacerme el lío en internet, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero, ¿qué pasa? Que si enviamos un correo que sea un correo plano, que yo los que suelo enviar yo son correos completamente planos, ahí cambia diferente porque esas alarmas inconscientes que tenemos a lo que nos intentan liar en internet no están presentes, no forman parte de lo que estamos viendo. Por lo tanto, tenemos muchas más posibilidades de hacerlo. Yo, los correos con todos los clientes no tienen logos, no tienen imágenes, no tienen botones, no suelen tener negritas tampoco, suelen ser textos planos, como mucho cola alguna cursiva y cuando tengo que colar un enlace meto el hipervínculo en el texto muchas veces. En algún momento sí que puedo meter un botón si me interesa mucho. Pero en general suelen ser correos así. Por ejemplo, hoy hemos vendido con una clienta que es esta chica aquí, que es antrozóloga, de hecho eso es este campaign, que es esta chica aquí que es de cosas de perros, gatos, etcétera. Hemos vendido su curso más caro, que son mil y pico euros, dos mil y pico euros, con un email de esta mañana. Simplemente, hemos estado mandando emails todos los días y llegamos todo el mes dando por saco. Pero hoy por ejemplo ha colado directamente una venda porque me lo han dicho hace 10 minutos antes de entrar, precisamente con un correo que ha entrado que además con esta chica tampoco es que haya como mega... Espera, voy a dejar de compartir un momento porque tampoco quiero como enseñar todo el active campaign sin permiso, pero voy a buscaros el correo para que lo podamos tener y que veáis con qué correo se ha vendido. A ver, hoy estamos a día 31. De hecho, hoy jugamos mucho con la urgencia de que era el último correo, etcétera. Pero a ver, voy a ver, de hecho es un correo que esta ha tenido muy pocas aperturas seguramente. Este no es, este es otro. A ver, porque esta clienta tiene mucha lista pero a la lista hay que limpiarla un montón porque desde hace un montón esto está bastante, bastante tal. Pero mira, aquí lo tengo. Voy a abrirlo. Vista previa. Mirad. ¿Qué dices por aquí, Ángel? Durante una semana probé lo que recomendaste en el podcast y logré estos resultados. ¿Qué te recomendé en el podcast? De todo. Porque al final como hay un episodio al día es complicado decirte por ahí. Pero mirad, para que os hagáis una idea, el email, esto es un email de un caso de éxito, tampoco tiene mucho más. En este caso si metemos el logo porque no me dejan quitarlo, pero si por mí fuera ese logo estaba fuera desde hace un montón. Pero oye, es la historia de una persona de norma, es psicóloga, colabora en un centro, tiquitititi, y este es un testimonio simplemente y al final decimos oye, hasta el 31 de marzo está abierto el programa, tienes un 10% de descuento y bueno, si eres de Latam puedes pagarlo a plazos o no sé qué. Y es simplemente esto, es correos así, correos planos para poder hacer cositas. Por ejemplo, yo que sé, esto, aquí por ejemplo sí que hemos metido un poquito más de negrita, pero en general suelen ser correos muy planos a la hora de hacerlo. A veces lo muevo un poco más por el hecho de tenerlo, pero suelen ser eso, correos planos, planos, planos y si os dais cuenta con esta clienta prácticamente se mandan correos todos los días por no decir que hay correos donde hay dos, por ejemplo. Este es para un afiliados que tenía de primeros auxilios, de hecho, no sé si Juan te presenté a esta chica en el evento que estuvo por ahí, pero mirad, este por ejemplo es el caso de Rosita que es una pitbull, que de hecho es una pitbull que yo conozco, ni siquiera tiene nada que ver con el negocio, es una perrita que se murió por un petardo en la carretera porque salió y le atropelló un coche y la podían haber salvado si hubieran sabido cómo atenderla, entonces simplemente contamos su historia, lo te oye, al final vamos a hacer un directo sobre primeros auxilios de Paraperos si te quieres venir únete al grupo de Whatsapp y ya está, pero todo es de este estilo muy sencillo, muy directo para poder hacerlo y poder toquetearlo y al final es eso, es ir enviando un correo cada día para ir generando esa tal, pero claro, no puede ser directamente te vendo, te vendo, te vendo, tiene que ser del estilo te voy a contar algo, de hecho, la estructura que solemos utilizar y que suelo utilizar prácticamente en todos los clientes pero que también es una cosa que utilizo en los reels de Instagram y en prácticamente todos los contenidos que se suelen crear es esta de aquí, un gancho que suele ser el asunto que es para llamar la atención, es decir, es simplemente, de hecho, si mandáis emails de manera recurrente el asunto deja de tener importancia, ¿por qué? porque la gente se acostumbra a leer los correos no por el asunto sino por vosotros mismos porque cada día Marina me envía un correo, cada día María me envía un correo, cada día, quien dice cada día dice cada dos, tres días, ¿vale? pero la recurrencia, Juan me envía un correo, no sé quién me envía un correo y la gente si le estás aportando algo que le entretiene se acostumbra a leerte mucho más porque ya es como estoy encima, me hace pasar un buen momento, me hace un momento desconectar y lo que tenemos que conseguir es que, esto es una frase como muy dicha, ¿no? pero que sea como un capítulo de una serie de Netflix que se acostumbre un poco a leernos por ahí, ¿no? para poder tenerlo, pero cuando empezamos el gancho es importante porque al final lo que hace es que en la bandeja de entrada resalte un poco más, ahora con una clienta también hemos hecho un lanzamiento que lo hicimos la semana pasada y ella vende, por ejemplo, una formación de ponerte fuerte, o sea, de física esta y hemos vendido 125 programas que cerramos las estas ayer a mil y pico euros, por ejemplo, y ha sido el mayor peso del lanzamiento, aquí me sorprendí yo también, ¿eh? no, no, esto no es como normal, yo aquí me ha sorprendido porque además pensaba que iba a ir mucho peor, pero ha sido un par de vídeos de venta y luego email, 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 y la semana de venta ha sido completamente email de pam, 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 pero claro, en cada uno de esos correos hemos ido contando historias, hemos ido entreteniendo, ¿no? Yo aquí al final lo que quiero oír es que para que esto funcione tiene que haber entretenimiento, de hecho aquí pone valor, pero esto en realidad es TTA, tenemos que entretener, tenemos que hacer que la gente se lo pase bien y para eso tenemos ese primer gancho y luego por ejemplo ya tenemos la parte de storytelling en intentar contar una historia para que la gente se conecte, yo siempre cuando hablo de esto os animo a que os fijéis en algunos contenidos que yo subo a Instagram que todos empiezan con algo genérico, nunca empiezo hablando de copio de venta, siempre empiezo hablando de algo random, por ejemplo, hace poco se subió un vídeo de que comparaba como la relación entre Ronaldinho y la venta, por ejemplo, claro, ese vídeo tiene 150.000 260.000 visitas, ¿por qué? Porque empiezo con algo que entretiene a todo el mundo y luego poco a poco es como si fuera una pirámide inversa, se va bajando a lo que realmente nos interesa, a ese mensaje claro de valor que queremos contar y luego realmente a la acción que quiero contar, pero ¿a dónde voy con esto? Que estamos en la era del entretenimiento y para entretener al final o hacemos que la gente se lo pase bien o estamos puteados, de hecho nuestro enemigo solo gatito, por decirlo de alguna manera de internet, todas esas cosas con las que podemos perder el tiempo y tenemos que conseguir trasladar esa diversión entre comillas. Aquí podéis hablar de todo, de hecho, yo cuando busco ideas, ahora vamos a algunos ganchos, pero yo cuando busco ideas, no sé si lo tengo aquí puesto, aquí no lo tengo, pero realmente no crees que yo sea una persona hiper creativa, sino que muchas veces son historias del día a día, de cosas que conozco, que he escuchado en la tele, en la radio, algo que me ha contado alguien y cuando no sé qué hacer simplemente busco en internet curiosidades y las intento relacionar con cosas. De hecho, si pongo aquí curiosidades, yo que sé, vamos a poner ciudades, vais a dar cuenta que la mitad de las páginas ya están pinchadas y es porque estoy buscando yo muchas veces cosas en las que poder hacerlo, entonces igual estoy aquí y digo, venga va, 10 curiosidades interesantes, digo, yo que sé. Tokio, las redes de metro y tren de Tokio son extensas y están abortadas durante las horas puntas. Están los empujadores, que son empleadores que empujan literalmente a la gente hacia los vagones cuando las estaciones están más llenas. Yo digo, oh, qué interesante, pues puedo relacionar esta historia del metro de Tokio con que el copy puede ser el último empujón que necesita tu negocio para esa persona que está dubitativa el hecho de hacerlo. Entonces, contaré un asunto de no sé qué, a lo mejor, el posto de trabajo que nunca habías escuchado que está en Japón, bla, 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 y empiezo contando, oye, nunca he estado en Japón, pero me gustaría mucho estarlo, es un sueño desde pequeño tal, y de hecho, lo quiero estar más desde que he descubierto que hay una profesión que no te esperas y que realmente igual te sorprende. Esta profesión es la de los empujadores, no habías escuchado nunca hablar de ella, ¿no? Pues los empujadores son patatín, patatín, patatán, y esto me ha recordado mucho a que de alguna manera que en Japón como no entran en los trenes ni dan un empujón para hacerlo, hay alguien que lo hace, tú con tu negocio te pasa lo mismo, seguro que tienes a mucha gente esperando la venta, pero realmente no sabes cómo conseguir darles ese empujón, pues si el copy te puede ayudar, yo qué sé, hacerlo un poquito así, ¿no? O hace poco también para Escuela Valido hicimos otro email que era de una profesión que estaba en Irlanda y que había desaparecido cuando se inventaron los despertadores, pero hubo una época en la cual había una persona en Irlanda que te iba despertando cada día, pues ahí aprovechamos para hablar de la relación entre profesiones que ya no existen, profesiones nuevas y que al final el ejecutor desaparece, pero todas las profesiones más creativas y más de pensar se iban manteniendo en el tiempo, ¿no? Entonces es un poco la sensación de unir conceptos cotidianos, de hecho, cuantos más cotidianos mejor con toda la parte del producto que estemos vendiendo. Antes hemos dicho que alguien hacía, Marían que hacía cosas artesanales, ¿no? Pues cuenta un poco también la historia de los productos de todo esto, ¿no? Porque al final todo esto lo que nos va a ayudar es a que la gente conecte. Igual, de hecho, esto me pasó a mí. Cuando estuve en Por Aventura el verano pasado, estuve un momento en la tienda de souvenirs del hotel y nos hicimos amigos de la chica que vendía y estábamos ahí todos los días hablando con ella. Y claro, ella era una chica mexicana que venía desde allí y se ve que Por Aventura tiene mucha conexión con México y un día nos vendió unas pulseritas porque nos contó la relación que el parque había tenido toda la historia con México y la relación que había con estas muñequitas y estas pulseritas con la cultura mexicana. Nos estuvo contando la historia luego lo que hacían y finalmente compramos no por la pulsera en sí de hecho yo la pulsera pues la tengo ahí y no me la he puesto nunca pero es un poco toda la sensación que me hizo transportar con esa historia lo que finalmente me llevó a la hora de decir ostras pues me gusta ya no es solo una pulsera es todo lo que tiene detrás ¿no? Entonces todo este storytelling todo este darle fuerza ayuda muchísimo a que a que la historia funcione mucho más de hecho cuando aquí mira de hecho lo tengo aquí ¿no? Storytelling en que podemos poner anécdotas personales casos de éxito curiosidades del sector curiosidades relacionadas y ya cuando mandas unos cuantos ya te da exactamente todo igual y empiezas a contar lo que te da exactamente lo que te da la gana de hecho en la charla que dimos en lo de BC fue el baloncesto y los anuncios o sea que no tenía absolutamente nada que ver en un principio y lo fuimos conectando lo fuimos conectando por ahí ¿no? Entonces a lo que voy que lo importante es esta parte del entretenimiento de hacer algo diferente realmente cuando entretienes no necesitas aportar mucho valor no necesitas cambiar mucho la vida de la persona porque da la sensación como de que estás aportando mucho más ¿ha hablado alguien por ahí? ¿perdonad? Nada perfecto y nada luego la siguiente parte de la estructura es bisagra que esto es un nombre muy artesanal mío pero es el punto en el que unes la historia con lo que quieres contar la conclusión de valor porque la diferencia entre un boca chancla y alguien que sabe de algo es aportar una conclusión final a las personas y luego realmente la llamada la llamada a la acción final y a partir de ahí ir viendo cuántos clics va viendo ir midiendo y ir analizando hacia dónde tiramos más pero al final esto es es ir generando oportunidades de venta todos los días para gente que realmente esté interesadas en comprarnos y y si una persona está en tu base de datos es o porque ya te ha comprado o porque ha tenido interés en algún momento y al final hay que darle un empujón y estar todos los días en su bandeja de entrada o las mayores días posibles al final no deja de ser oportunidades para que te ve y diga pues hoy voy a comprar a Marina pues hoy sí voy a comprar a Juan pues hoy tal porque de pronto le cuentas algo que le enciende la bombilla por ejemplo y es a partir de ahí ir jugando con esto y sobre todo aquí es en la parte más complicada seguramente es aprender a hacer ganchos entonces para hacer ganchos luego os pasaré antes de acabar una masterclass que tengo de cómo hacer ganchos vale por si os sirve para algo que la tengo por ahí de hecho os la voy a pasar ya para que no se me olvide porque si no se me va a volar la cabeza el otro día con un cliente que le hago Reels hicimos un vídeo que me dijo nunca más vale pero me dijo voy a probar este pero nunca más pero que era algo así de él hace buenos hábitos y empezaba algo así como diciendo le dije échate sal o azúcar en las manos y empieza diciendo esto es una raya de coca y me la voy a meter en directo o alguna cosa así y luego comparábamos evidentemente no era una esta y me dijo ¿me pueden cerrar la cuenta de Instagram? y me dijo ¿qué dices? ¿cómo te van a cerrar la cuenta? yo ni puñetera idea ¿sabes? y lo que hacíamos era comparar que por qué si alguien decía lo de una raya de coca automáticamente nos parecía mal y luego una persona que está comiendo comida basura todos los días que tiene un hábito que está metiendo mierda en el cuerpo todos los días no y comparábamos los dos hábitos por ejemplo y era como para llamar la atención ese vídeo ha sido el que más visitas ha tenido de todos los que hemos hecho pero me ha prohibido hacer más analogías con droga en ningún momento entonces claro pues ha perdido un poco la gracia por ahora pero es un poquito así otro vídeo que funcionó muy bien en Instagram por ejemplo hace poco mío fue por qué los catalanes llevan décadas teniendo razón pero aquí ya es hasta dónde quieres buscar tú la polaridad a la hora de hacer los asuntos cuanto más polares somos mejor va a funcionar mejor va tal pero yo aquí luego lo unía con que los catalanes saben hacerse las tostadas mejor con aceite y tomate que en el resto de España y hablaba de que los catalanes primero se echan el tomate y luego se echan el aceite porque si te echas primero el aceite y luego el tomate el tomate no impregna en el pan y yo como persona murciana que lo hacen al revés pues me revienta como lo hacen en Murcia y contaba de la misma manera que a la hora de prepararte unas tostadas es súper importante el orden cuando haces un mensaje de venta o un correo de venta la manera en la que cuentas lo que quieres contar también importa y ahí ya he contado un poquito como la estructura esta que os estaba contando aquí es práctica y si es que al final es práctica y luego los días que ya sé que no va nada para ninguna parte yo lo que hago ya es me vengo aquí a este señor le digo hola dame 10 curiosidades sobre gatos si fuera el tema de lo otro entonces digo ah pues mira a ver que tal y voy sacando información de donde sea al final es un poco investigar e ir viéndolo para ir aprovechándolo entonces digo oye mira hola yo siempre les saludo por si en algún momento la inteligencia artificial intenta matarnos pues yo ser amable con ellos me gusta mucho el tema 3 me lo puedes desarrollar de hecho este lo he contado en un email con los de antrofología que era como decía mira los gatos duermen 16 horas y este era un email que hicimos para gente que quería formarse como profesional no perdón gente que quería que ya era profesional y que quería seguir mejorando y digo los gatos duermen 16 horas porque pasan 8 horas luego muy activos como muy haciendo cosas igual a ti te pasa a lo contrario que estás como 16 horas al día despierto pero realmente ninguno es estás tan despierto como este un gato y para ser un profesional si quieres aprovechar las oportunidades necesitas como aprender a identificar tal 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 y o en esta formación que tenemos pues te vamos a ayudar a entender como dar los pasos patatín patatán pero al final es seguir uniendo cosas seguir alineándolo y es todo práctica el primer día cuesta mucho el segundo día cuesta menos y el tercero cuando llevas 200 pues ya no cuesta nada lo haces lo haces normal claro aquí también llegas un poco a un momento de mentalmente se te empieza a ir la pinza hace unos meses se quemó el piso de abajo de donde yo vivo y mientras venían los bomberos tal no sé qué no pasó nada pero mi chica me estaba diciendo pues mira ya tienes para un email para esta semana y yo bueno primero que podamos entrar en casa y que no pase nada y después ya nos ponemos a mirar si realmente nos merece la pena hacer un email o no pero a lo que voy sobre todo es a unir conceptos es historias puras y duras y es ahí donde está donde está la chicha y es que en todos los sitios lo que más se premia es la la constancia de hecho yo Instagram la semana pasada y la anterior no subí ningún vídeo ya le he vuelto a subir y las visitas son mucho menores porque Instagram lo que quiere es gente que esté igual que los correos todo el rato subiendo subiendo cosas entonces claro esta semana me estoy peleando más pero esta semana todos han sido una castaña pero por ejemplo ayer hubo uno que Ibai Llanos es un fracasado es como coño ha habido muchos comentarios que he tenido que bloquear aquí porque la gente se ha puesto un poco nerviosa cuando está haciendo esto pero al final era justo lo contrario unía el intentarlo ir analizando y probar con el hecho de sacar resultados y simplemente es un gancho este que es uy está haciendo esto algo raro este es cuál es el animal más feliz del mundo y es una cuento un poco una historia de una serie de televisión y luego lo uno con la hora de la venta de hecho por si no os apetece leerlo realmente como me da mucha pereza escribir el copy para Instagram esto suele ser el guión que me preparo yo por si en algún momento va y quieres ir más rápido a la hora a la hora de hacerlo digo oye igual habla de un consejo que sea en un futbolista tal voy a pararlo igual que tal pues tú como profesional también tienes que hacerte lo mismo identifica lo que funciona y hazlo y olvídate de lo que no funciona y no lo hagas y al final es ir dándole dándole caña al final eso pues van 10.000 14.000 tal por ejemplo este 146.000 al final es ir uniéndolo y este hablaba por ejemplo de cuántas personas se necesitan para montar una Playstation 5 y la conclusión es que ya habéis visto que en la fábrica por ahí en Asia donde lo hacen solo necesitan 4 personas porque han simplificado tanto el proceso que solo necesitan 4 y de la misma manera que Sony ha aprendido a simplificar el proceso para tal tú también tienes que simplificar creo que aquí yo casi todo hablo de email porque es lo que más vendo tienes que simplificar la manera en la que haces los emails para que sea mucho más fácil en vez de tanto total pues la estructura y es como pim pam pim pam y yo en mi caso les llevo a todos a la lista de correo de aquí para que se apunten y luego les vaya yo martilleando todos los días con correos que es al final donde se vende el caso del fotógrafo esta mañana es me metí el otro día en tu lista he estado leyendo varios correos quería hablar contigo para ver cómo podemos trabajar mi lista y trabajar mis contenidos pues de lujo es un poco el estar ahí y no es tanto el hecho de tener muchas ideas sino es aprender a coger las ideas de lo que nos rodean para ya estar un cliente que nunca salió pero que podría haber salido pero al final como lo quería hacer en inglés se lo pasé a otra una amiga que hace copy en inglés súper bien era una persona que se encargaba de arreglar barcos arreglaba tiene una empresa que arreglaba barcos en España y yo le dije ¿quién es tu cliente? y de mi cliente principal son cito textualmente ingleses ricos y borrachos que después de una noche de vicio en el Mediterráneo estrella en el barco contra las rocas intentando atracar perfecto y de verdad no tienes historia todas esas historias son historias que a la gente le van a interesar un montón no vamos a decir nombres no vamos a decir casos pero la historia del inglés borracho que viene y se estampa contra unas rocas es graciosa para poder contarlo genera morbo yo conozco un copy que vende coches de lujo de segunda mano o sea por email para otro cliente y lo que hace es contar las historias de los antiguos clientes de esos coches no cuenta quiénes son especialmente pero sí que cuentan las virguerías y las excentricidades que tienen al final es todo se reduce a generar curiosidad en lo que estemos haciendo y en ir atrayendo a la persona de hacerlo porque cuanto más se acostumbran a leerte más va todo por tendencias que es lo que quiero decir que al final tienes una tendencia para arriba la gente se acostumbra y ya lo convierte en hábito y cuando te lee todos los días pues acaba estando allí prácticamente todos los días y si de pronto ves que la tendencia empieza a bajar pues es cuando tienes que pensar en darle una vuelta pero y justo esto se lo escuchaba un copio americano el otro día en un podcast que decía que le preguntaban por eso oye mandas un email todos los días y en todos los días vendes no te preocupa que la gente pueda pensar que eres un pesado todos los días vendiendo y él decía lo que me preocuparía sería que la gente se olvidara enviándoles correos todos los días de que les estoy vendiendo que nunca se olviden de que soy un negocio porque ahí es donde perdemos porque al final cuando damos a la gente muchas cosas gratis por decirlo de alguna manera mucho 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 la gente se olvida de comprar se olvida de contactarnos se olvida de las acciones por eso es tan importante como que esto conmigo no lo cumplo siempre con los clientes sí pero que en cada email tenga siempre una acción concreta de venta una acción concreta de tal y una de las llamadas a la acción más habituales que hago es a este curso que tengo yo aquí de copy que lo tengo con esta plataforma y y se vende todos los todos los todos los meses por decirlo así y coño yo de cada persona que entra aquí de estos 340 yo solo tengo que dar soporte yo me llevo 115 euros de cada persona que entra a cambio de responder simplemente mensajes pues oye estoy constantemente enviando para acá porque a mí es un una fuente de ingresos muy tal si meto 10 personas al mes que es lo que suelo meter son mil y pico euros y es mira ahí estoy yo aquí fue la primera vez que entendí lo difícil que es grabar un guión cuando te lo preparas ¿sabes? intentando memorizarlo pero un poquito la idea de pico pala pico pala es que al final todo se reduce a eso con con esta clienta que hace yo hago muchas cosas con perros y gatos ¿vale? porque es un sector que me gusta mucho y me apasiona entonces cuando empecé a trabajar con ellos tienen un problema tienen un evento presencial que nunca llenaban costaba un montón es el ticket más alto que tienen ¿vale? y y nunca lo llenaban nunca lo llenaban yo empecé a trabajar con ellos en noviembre 2021 y tienen un 10-15% de aperturas ahora este mes no lo he visto pero el mes pasado en febrero después de estar un año y medio mandando un email todos los días estamos todos los meses más cerca del 50 que del 40 para que os hagáis una idea y esto en realidad lo que están viendo es un cursito es como un e-commerce para cosas de perros ¿no? por decirlo de alguna manera y que son todos estos que tienen por aquí y ellos tienen luego un curso muy caro que es el presencial que es no lo vendían nunca y dije yo ¿me dejáis hacer un poquito lo que me venga en gana para intentar venderlo? me dijeron que sí entonces empecé a machacar pam 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 y este fue el primero fue en que me dejaron como la libertad para hacerlo en octubre del año pasado lo llenamos por primera vez pero no solo llenamos octubre sino que llenamos la mitad de las plazas de marzo en lista de espera y ahora el de marzo ya lo han hecho y todo perfecto y estamos ya llenando el de el de junio si no me equivoco pero es pico pala a lo mejor dos o tres correos a la semana de todos los que mandamos evento presencial 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 hemos hecho esto vamos a hacer esto te cuento una historia pam 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 y al final la gente entra porque la gente tiene que tener ese criterio esa manera de intentar hacerlo y de entrar y es un poco la repetición a lo que voy con todo esto es que cuanto más repitamos y cuanto más estemos en la mente más probable es que nos que nos compren otra persona a la que yo le he hecho muchas veces el copy Pedro no sé cómo se llama exactamente su página web Pedro 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 de hecho Juan estaba su hermano el otro día en el evento no sé si te lo te lo llegué a presentar pero es este chico este chico este chico es superhéroe de ventas así se llama él a sí mismo tiene una escuela de dibujo una escuela para niños ahora aparte de hacer cosas de venta para empresas tiene una escuela de dibujo de judo y de inglés mezcla todo junto para niños y dice que va a convertirlos en superhéroes de hecho esta página la escribí yo hace un montón de tiempo y él lo que hace es también eso un email todos los días pam 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 y lo que recomienda él yo nunca he visto a nadie vender como este hombre o sea este hombre es una locura y todos los negocios donde él se mete a vender y luego por si aún necesitáis un closer para algo yo no me llevo un céntimo de esto pero vende una barbaridad de hecho hoy está en proyectos donde el 50 o el 60% de las ventas a lo mejor hay 10 personas vendiendo y las cierra él solo es una auténtica máquina y es luego en su lista de correo es email 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 todo el rato porque al final él sabe que es la constancia el estar ahí y de vez en cuando nos pegamos un toque para ver cómo ir combinando cosas y un poquito entra 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 por ahí entonces nada simplemente eso era un poquito lo del email que me venía aquí un poco arriba y como yo en 10 minutos me tengo que ir pues no sé si os puedo responder alguna pregunta alguna dudilla de todo el rollazo que os he echado así de pronto a la hora de hacer correos echad un vistazo a lo que os he pasado porque cuento muy bien toda esta parte de los ganchos le meto ahí mucha caña de cómo poder hacerlo y de hecho nos ponemos a jugar porque es una masterclass en directo con público y empiezo a hacer como guiones en directo emails en directo un poco sobre la marcha con temas que me va diciendo la gente o por si le queréis echar luego un vistazo y y y y y y